Ya estamos aquí, continuamos ahora en el espacio que cada 15 días y que últimamente no hemos tenido por diversas circunstancias, entre otras, las salidas a hacer el programa fuera del estudio, pero es el espacio del Instituto Mexicano del Seguro Social. En esta ocasión recibimos a la licenciada Martelena Rico Venegas, quien es jefa de la oficina de afiliación aquí en León, en la subdelegación del Instituto. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a tu programa y para despejarle las dudas que tengan. Bueno, específicamente parece que el tema que nos proponen hoy es cómo gozar de los beneficios del Seguro Social siendo hijo de un afiliado y esto se puede extender si se está estudiando. Así es, así es. Bueno, la ley nos marca que los asegurados tienen derecho a registrar a sus beneficiarios. Dentro de esos beneficiarios pues estamos hablando de sus hijos. Los hijos tienen derecho hasta los 16 años cumplidos. De los 16 a los 25 tendríamos que acreditarlo con una constancia de estudios para que sigan recibiendo la atención médica. ¿Y este trámite es normal que se haga? ¿La gente va y lo hace o hasta que se le ofrece de pronto el servicio médico en ese momento se dan cuenta de que tenían que haber llevado esta constancia? Bueno, mira, normalmente la gente ya está habituada de que debe de presentarse, le orienta y todo. Pero sí, hay pocos casos de que sí se esperan hasta el final cuando ya sucedió una tragedia. Sí, es importante, bueno, el hecho de que ellos estén aquí, que es para invitarlos a que se acerquen y que vean que tienen este derecho. Bueno, los propios jóvenes se pueden preocupar. Ellos pueden hacer el trámite por su cuenta. Así es, los propios jóvenes con su constancia de estudios que se acerquen a… Si son escuelas particulares, que sean incorporadas a la SEP o a la SEC. Si son escuelas públicas, pues bueno, en trabajo social pedir la constancia de estudios. Cualquier escuela sabe de qué se trata una constancia de estudios, es un documento normal, ¿no? No hay ninguna complicación en obtenerlo. Así es, nada más como requisito nosotros pedimos ciertos puntos. Nombre completo del alumno, carrera que cursa, periodo vacacional. ¿Por qué periodo vacacional? Para extenderle en vacaciones también el servicio médico y darle la pauta a que nuevamente nos acerque otra constancia nueva. O sea, ¿esto hay que refrendarlo cada ciclo? Cada seis meses en cuestión, si estamos hablando por semestre, cada semestre. ¿Y las universidades que tienen cuatrimestres? O sea, dependiendo del cuatrimestre… Mucho trabajo para ustedes, ¿verdad? Así es, mucho trabajo. Pero bueno, esto es parte de nuestra función para darles una mejor atención. Aparte tienen que llevar el dato de la afiliación de su familia, de su progenitor, de su madre o de su padre. Así es, llevar su número de afiliación de quien les está otorgando el derecho, la constancia y una tarjeta de la escuela. Para acreditar que es la persona, en este caso el chico, si es el que se acerca, si es la mamá o el papá con una identificación oficial es más que suficiente. Si el joven no está estudiando solo hasta los 16 años, ¿no hay manera de que…? No, nada más es hasta los 16. Sí, hay otro, este es nada más para los discapacitados, pero el estudio de invalidez lo hace la misma institución, nosotros, Seguro Social, pero eso ya son otras situaciones. Los estudiantes que estudian, ahí sí, constancia de estudios, escuela incorporada. Muy bien, pues ya lo saben, los jóvenes, que sus padres sean beneficiarios del Seguro Social, pues hay que estar haciendo este trámite, cada inscripción, de acuerdo a como me lo dices, dependiendo de los sistemas de cada escuela, ¿no? Así es. ¿Algún otro tema en el Seguro Social? ¿Cómo están las otras cuestiones en materia de afiliación? Hoy nomás venía a hablar de esto. Bueno, mi tema era afiliación, pero bueno, de todas maneras, bueno, voy a dejar mis datos. Otro tema que quieran hablar, pues bueno, los chicos que están en escuelas de gobierno, por ahí también está el del decreto, que se pueden acercar a trabajo social. El decreto dice que tienen derecho a aquellos estudiantes que no tengan ningún servicio médico, estamos hablando de PM, Siste, Seguro Social. El gobierno federal les otorga un servicio médico mientras sigan estudiando. Aunque no tenga afiliados a una familia. Así es, si sus padres no tienen servicio seguro social, ellos tienen derecho a este servicio. Todos los planteles de gobierno medio superior y superior están pegados a este decreto. Que todos aquellos estudiantes que no reciban ningún tipo de servicio médico, el gobierno federal les otorgará el seguro facultativo. Por ejemplo, el seguro popular, ¿cuentas como excluyente? Si la familia tiene seguro popular. Si lo tienen, sí sería excluyente, porque también goza de ciertos beneficios. ¿Y eso hasta terminar la carrera? Así es, si dura tres años en el bachillerato, tres años va a estar afiliado. Si se avienta otro cinco en la universidad, los cinco va a estar afiliado. Pero también hay que refrendarlo cada año o cada semestre. No, ahí el plantel, mientras el chico esté vigente, el plantel nunca me va a solicitar que lo dé de baja. Es facultad del propio plantel. Así es. Y que los chicos se acerquen a lo que es trabajo social. Muy bien. Lo saben todas las universidades públicas. Así es. ¿Y ustedes atienden dónde, licenciada? Nosotros, bueno, estoy en Juan José Torres Landa, 5804, Colonia Jardines del Moral, en la subdelegación León. Cualquier situación, bueno, mi nombre es la licenciada Marta Elena Rico Benegas, jefe de oficina de afiliación. Les voy a dejar mi correo electrónico, mis teléfonos para cualquier duda que tengan. ¿Es acá en Torrelanda por la salida? Así es, aquí. ¿Pero no es Jardines del Moral, entonces? No, Jardines de Jerez, perdón. Jardines de Jerez. Jardines de Jerez, perdón. Es Jardines de Jerez, ahí en frente de la convención. ¿Es el único lugar donde se puede hacer el trámite? No, las constancias de estudios nos las deben de presentar en las clínicas en donde les dan atención médica a cada núcleo. Tenemos cuatro clínicas aquí en León. Entonces, ese es en los archivos directamente. Cuando es por parte del plantel, el plantel les va a decir en qué momento ya está afiliado para que se acerquen a las clínicas. Muy bien. Sin ningún costo. Sin ningún costo. Pero el costo es gratuito, nada más hay que cubrir los requisitos y no hay ningún problema. Bueno, pues yo creo que sí es útil porque también los jóvenes se enferman y también padecen de repente algún tipo de incidentes. Muchísimas gracias, licenciada Martelena Rico, jefa de oficina de afiliación aquí de la subdelegación León, por darnos esta información. A mí me da mucho gusto que me hayas invitado y las veces que tenga que venir yo vengo y yo también te agradezco. Aquí platicaremos. Déjeme hacer una pausa para continuar con la zona de juego, los deportes, el Estadio León, que está en veremos.